Salinas Me llamo Luis David Malave Sánchez, soy de Cuamo y llevo aquí en Salinas cuatro años. Yo conocí a Miguel, que era el gran Caballero Colón de Salinas. En la iglesia compartían, estaban buscando peloteros y yo me unía a ellos, al grupo de softball. Poco a poco nos fuimos acercando a Luis para invitarlo a una de nuestras reuniones de los Caballeros de Colón. Y eventualmente, pues, logramos que Luis entrara y se fue emigrado con nosotros. Bueno, yo me uní a los Caballeros de Colón, pues, pegué a leer las historias de los Caballeros de Colón y todo. Me interesó mucho y me uní y vi esto que ellos tienen como hermanos, que se cuidan unos a los otros, siempre comparten familia. Luis es el Caballero de Colón por definición completa. Tú le das una llamada y el hombre llega a dar la mano por los que necesitan. Conocí a Melissa en la primera reunión que hubo en el Parque del Coco del equipo de softball de los Caballeros de Colón. En el momento que yo la conocí, yo no sabía que ella era catequista, no sabía que era ministro de Eucaristía. Había que hacer un torneo para poder sacar beneficios, para seguir ayudando a más damnificados en nuestra iglesia y en todas las comunidades. Y como yo no tenía transportación, Luis se ofrece a llevarme a los torneos. Nosotros empezamos a salir. De esa amistad, ¿verdad?, surgió una relación que hoy día son un matrimonio católico que le sirven al Señor. Y para, ¿verdad?, para el orgullo de todos nosotros, nosotros somos sus padrinos de boda. Cuando regresé, pues, encontré la casa allí en el fango. Y todo dañado. Cuando salí afuera, el agua era alta, me llegaba a la cintura. La corriente era fuerte. Lo primero que pensé fue, Señor, Dios mío, cuídanos, que no vaya a haber más muertes. El agua subió más alto de los 27 pulgadas dentro de la casa. Perdito. Después del huracán, los Caballeros Colón me llamaron a ver cómo estábamos nosotros. Nos trajeron kit de limpieza, agua. Miguel nos trajo pan. Y siempre estuvieron ahí con nosotros. Que como ellos en distintas ocasiones sirvieron, pues era momento de que nosotros también le sirviéramos a ellos. A Miguel y su esposa, yo los quiero como si fueran mis papás. Son tremendas personas. Siempre están pendientes de nosotros en todo. Le digo siempre a mis niños que Jesús es como si fuera mi mejor amigo. Es como si no me faltara nada. Los Caballeros de Colón me habían ayudado a mí a montar mi casa de nuevo. Yo me considero un hombre de fe, porque tener a Dios, tenerlo todo. Yo le digo a los Caballeros de Colón en todo el mundo que estamos orgullosos de la ayuda que nos han dado. Alegro a todos leails un nudo. Un saludo. Gracias por ver el video.